Según el diario Sport, uno de los mediocentros defensivos que tendría en su lista el Barça sería Sangaré, jugador del PSV Jugador que, por lo que he visto de él, es un jugador que, a ver, lógicamente, cada uno tendrá su opinión Pero la mía es que me recuerda bastante a, lógicamente, salvando las distancias Pero un poco el perfil del futbolista, un poco a Turey allá, perdón, me recuerda mucho al grande de Turey allá Por su altura, envergadura, también por la llegada que tiene, el disparo Es un futbolista, yo creo que, viéndole, sí que es verdad que no lo he visto mucho A veces veo al PSV, sinceramente, por Savicimos, también a veces por Luc de Jong Pero, pero, viéndola así, aunque otro partido Me da la sensación de esa, ¿no? Me dan, digamos, esos vibes de Turey allá Lógicamente, pues, Turey allá, pues, es una leyenda Y, lógicamente, pues, llegar a ese nivel es muy complicado, ¿no? Sobre todo al mejor Turey allá Con lo cual, pues, con esto no estoy diciendo que está en nivel Estoy diciendo que, por el perfil del futbolista Pues, para mí es un poco parecido, ¿no? Y, bueno, pues, habla de que el Barça esté interesado en él Que el Barça lleva muchos años, pues, observándole, ¿no? Entendiéndole la agenda Y, bueno, lógicamente, pues, es otro jugador más, ¿no? Que podría el Barça fichar Así que es verdad que me sorprende bastante Según he estado leyendo la noticia Pues, de que tendría un precio en torno a los 30 millones Me sorprende bastante Primero, por el potencial perdón del futbolista Segundo, por la edad Y tercero, porque acaba de renovar O sea, ha renovado este año, hace escasos meses Y creo que firmó un contrato de 5 años más Con lo cual, pues, me sorprende bastante Que el PSV, pues, digamos Que le dejara salir por unos 30, entre 30 y 40 millones No sé, me sorprende bastante A lo mejor me equivoco Y a lo mejor lo he leído mal Pero, vamos, yo lo que he visto, ¿no? Que el PSV, pues, podría llegar a aceptar eso, ¿no? Entre 30 y 40 millones, ¿no? A mí, sinceramente, es un jugador que... Que sí que es verdad que... Que, claro, como Nico está acido en el Valencia Pues nos olvidamos de Nico Y yo el otro día creo que me olvidé de Nico Y... Y sinceramente, o sea... Con esto, o sea, lo que voy a decir ahora No estoy diciendo que Nico, pues... Vaya, sea sustituto de Busquets No lo sabemos Pero sí que digo una cosa A mí Sangar es un jugador que me gusta Es un jugador, me parece un gran jugador Que yo creo que con minutos en el Barça Yo creo que podría llegar a adaptarse Pero es que, claro O sea, volvemos a lo mismo con, por ejemplo Pues Valde y fichar un lateral zurdo Yo pienso que... Sí que verá que a lo mejor Con Valde y lateral zurdo, por ejemplo Pues a lo mejor no... Digamos que no es el mejor ejemplo Va a dar la redundancia Pero... Porque, claro, la posición de pivote es muy difícil O sea, es muy difícil Es... Yo creo un caso aparte Pero sí que es verdad que, claro O sea, teniendo a Nico Que es un jugador que por lo que ha demostrado en el Barça Con lo que ha jugado Yo pienso que es un jugador Y ya no solo en el Barça Sino en el primer equipo Sino también en el filial Que jugaba prácticamente siempre en la posición de medio centro Y lo hizo bastante bien, la verdad Pues... Yo pienso que... Que por qué no O sea, por qué no probar Pues... La temporada que viene con Nico ahí Te quedas a De Jong Que, lógicamente, habrá que ver la rebaja salarial A ver si... Pues... Bueno, no te voy a salir hablando al jugador O sea, el otro día, la verdad Me llamaron bastante la atención las palabras de De Jong O sea, da para vídeo Lo que pasa, no sé si lo haré Pero... Pero bueno Veremos si... Si se puede, pues... Quedarse con De Jong Y... Pero vamos Yo lo que haría es eso, ¿no? Si puedes quedarte con De Jong Por el tema salarial O sea, si puedes pagar el salario Me refiero Pues te quedas a De Jong Te trae de vuelta a Nico Y... Y pruebas Prueba la temporada que viene Si ves que sale mal Pues... Ya... O incluso Antes de esperarte Al próximo mercado de verano Pues el mercado de invierno Vas a por un pivote Pero... Pero no sé Me da la sensación de que... De que el Barça va a fichar De que el Barça va a fichar A un medio centro Con total seguridad Me da la sensación Que en verano No sé si en invierno Pero en verano Yo creo que sí o sí Espero lógicamente Que lo de Rubén Neves Sea mentira Aunque tiene pinta De que algo hay Porque siempre se... Se habla de Rubén Neves Pero espero que sea mentira Porque, bueno O sea... Sobre todo por el precio Y... Y lo dicho Veremos Si el Barça Pues ataca Pues un fichaje Pues para sustituir a Busquets Pero vamos Yo... Pensándolo fríamente Yo lo que haría es eso O sea, yo lo que haría es eso Hombre, lógicamente Por ejemplo En el caso de que Pues Kanté Que creo que termina Contrato el año que viene Bueno, el año que viene No, sino... Bueno, si el año que viene Si el 2023 Me refiero Cuando termine esta temporada Eh... O por ejemplo Jorginho Que también creo que Los dos terminan Contrato en 2023 Pues... Si te traes un jugador Pues gratis Lógicamente pues Ahí sí que es verdad Que no... No me va a quejar O sea, te traes de vuelta a Nico Y fichas a... Pues por ejemplo A Kanté gratis Y... Más de John Por ejemplo Y lógicamente O sea, sería impresionante Pero gastarte dinero En un medio centro Hombre, sí que es verdad Que teniendo en cuenta El potencial del... De Sangaré Pues... Pienso que... Que 30-40 millones Está bastante bien Tiendo en cuenta La edad de futbolista Que creo que va a cumplir Los 25 Dentro de nada Con lo cual Pues... Sería para mí Un gran fichaje Pero... Claro O sea... Yo pienso que... Es mi opinión Es mi opinión Yo pienso que A no ser que se te... Pues... Digamos que... Que se te ponga adelante Una oportunidad única De fichar Yo que sé O sea... Es que... Ahora mismo O sea... No sé Por qué Digamos No sé... Por qué medio centro Yo pagaría Dinero Para... Para traerlo al Barça O sea... Tiene que ser lógicamente Pues... Un grandísimo... Yo creo que por Kimmich O sea... Por Kimmich Y pocos más O sea... Porque Berratti Para mí no es pivote Y... Y no sé No sé No sé... Yo... Sinceramente Haría lo que he dicho Pero bueno A lo mejor pues... Xavi tiene otros planes Y veremos Lo he dicho Sangar es un jugador Que... Que me parece Muy interesante Pero bueno Veremos Veremos si el Barça Pues... Bueno pues En las próximas semanas Meses Pues intenta ir a por él Porque también Se habla de Como he dicho De Rubén Neves También se habla de De... Bueno se sigue hablando De Zubimendi Cosa que me sorprende Porque acaba de renovar Pero bueno También Sangaré acaba de renovar Y mira Pero no sé Veremos Veremos si... Si finalmente pues El jugador Pues... O sea el jugador El club El Barça Pues hace una oferta ¿No? Y entabla negociaciones Con el... Con el PSV Pero desde luego Yo creo que... Que para mí lo mejor Es lo que he comentado Así que bueno Lo voy dejando por aquí Dejadlo comentar Vuestras opiniones Y nos vemos Hasta la próxima Adiós